Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como es que bailan los tropeos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que vive un bravo con los ruedos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como es que goza un pueblo entero En la calle yo le canto un guau en guau Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como es que bailan los tropeos Vamos, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que vive un bravo con los ruedos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como es que bailan los tropeos Vamos a ver como es que goza un pueblo entero Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver